Vale verga esa puta. Si tú no puedes hacer esto para nosotros, nosotros lo haremos por nuestra cuenta, aunque tengamos que pasar por los santos para hacerlo. Una semana es lo que aguantarían contra nosotros. ¿Vieron lo que le hicimos a los prophets? ¿Saben qué es mejor que la guerra? Lana. Sé lo que le estás pagando a los armenios. Están estafando, compá. Si quieren, les presento a mi Connect. Te consigo el producto a la vara. Órale, pues. Dime más.